¿Piensas que la calidad de software consiste en ponerle una funda bonita a tu móvil? ¿Aprendiste arquitectura del barbas de bricomanía? ¿La única inyección que has visto en tu vida es la de la gripe y el test que más dominas, el del COVID? Entonces has llegado al lugar correcto, porque en unos días vamos a lanzar de forma gratuita y en abierto Architect Coders Lite, una formación de más de 8 horas, donde hablaremos sobre cómo aplicar todos los conceptos de calidad de software al desarrollo Android. Siempre que lanzamos una nueva edición de Architect Coders, nuestra formación estrella, nos gusta hacer algo especial. Por si no la conoces, Architect Coders es nuestra formación más potente, donde hablamos de todo lo relacionado sobre arquitecturas, inyección de dependencias, testing, patrones de presentación y todo lo que te puedas imaginar sobre calidad de software adaptada al desarrollo Android. Estoy muy contento porque para esta edición ya tenemos muchas plazas reservadas y por eso he querido rescatar uno de los formatos previos que más os ha gustado, Architect Coders Lite. Como sé que no todo el mundo puede acceder a esta formación, ya que es un formato premium donde todos trabajamos a la vez para conseguir los objetivos de la formación. Trabajamos varios meses como si fuera un bootcamp de desarrollo avanzado. Por tanto, el coste no es asumible para todo el mundo. Nos gusta lanzar este previo en abierto para cualquiera que quiera apuntarse. ¿Y qué va a ser Architect Coders Lite? Va a ser una formación totalmente gratuita, donde te voy a enseñar las bases del desarrollo de software de calidad aplicadas al mundo Android. La realidad es que todo lo que aprendas aquí lo vas a poder aplicar en cualquier tecnología. Pero como yo estoy enfocado en Android, pues lo vamos a enfocar un poco en ese área. Será una formación de cuatro directos, donde el hilo conductor va a ser la creación de una aplicación Android desde cero. En esta aplicación vamos a aplicar por un lado las guías de arquitecturas que nos recomienda Google, pero lo vamos a hacer utilizando el método SEAT, que es un método que aplicamos durante toda la formación de Architect Coders, de tal forma que te va a ser mucho más sencillo entender y aprender todos esos conceptos paso a paso. Además, aparte de eso, por supuesto, te iré contando ciertas partes de Architect Coders que estará abierto desde el primer día, por si te animas a apuntarte a la formación completa. En estas sesiones también hablaremos de algunos conceptos fundamentales del desarrollo profesional, junto con esos bloqueos mentales que hemos detectado de ediciones anteriores de Architect Coders y que nos ayudarán a entender por qué no seguimos avanzando en nuestra carrera profesional en el mundo del desarrollo. ¿Y cuáles son los puntos en los que podemos aplicar estos cambios? Trataré de conseguir en ti que hagas esos clics mentales que te ayuden a seguir evolucionando profesionalmente y enfocar tu carrera en la dirección que te interese. Por supuesto, en estas cuatro sesiones, si accedes en directo, podrás resolver todas las dudas que tengas. ¿Y cómo se va a hacer esta formación? Esta formación será en abierto en YouTube, pero va a ser un poco especial. Los días de los directos, el vídeo estará en abierto en YouTube, para que puedas acceder directamente desde nuestro canal. Pero una vez termine el directo, estos vídeos desaparecerán y solo podrás acceder a las repeticiones si estás apuntado a Architect Coders Lite. Apuntarse es totalmente gratuito, para ello vete a la descripción o al primer comentario, donde simplemente dándonos tu email tendrás acceso a la plataforma de formación. Además de esto, en esa plataforma tendrás acceso a cuatro guías gratuitas que te ayudarán a complementar los conceptos que vamos a ir tratando durante todos estos días. Además de esto, también tendrás acceso de forma indefinida a las grabaciones de los directos. De estas cuatro guías gratuitas, una la tienes abierta desde ya, así que si te apuntas, ahora mismo podrás acceder a ella. Y el resto se irán abriendo junto con los vídeos de cada uno de los días. Pero por si esto fuera poco, también apuntándote, vas a tener acceso a Discord, donde vamos a tener un canal específico para esta formación. En este lugar podremos conocernos entre todos, mostrar nuestras inquietudes, hablar de todas las dudas que vayan surgiendo durante la formación y, en definitiva, crear una comunidad de desarrolladores y desarrolladoras que, como tú, están enfocados en evolucionar en su carrera profesional. ¿Y cuándo empieza la formación? Pues esta formación empieza el 27 de febrero. La primera sesión será el lunes 27 a las 4 de la tarde, hora española. En este primer vídeo vamos a hacer una pequeña introducción. Empezaremos hablando de cómo se va a organizar toda esta formación gratuita, cuáles son los temas que vamos a tratar y empezaremos creando el proyecto desde cero. Además, en este punto quiero que localices en qué situación te encuentras actualmente en tu evolución como profesional, para que también sepas en qué puntos vas a tener que poner más énfasis a lo largo de estos días. Pero no solo eso, empezaremos a ver también parte de la separación entre la lógica de UI y la lógica de aplicación. Veremos cuáles son los problemas de tenerlo todo junto y trataremos sobre algunos temas básicos de calidad de software, que nos dé herramientas para crear un código más mantenible, más escalable y, sobre todo, más testeable, que es algo que vamos a necesitar en otro de los vídeos. El segundo vídeo, que será el miércoles 1 de marzo, también a las 4 de la tarde, se va a centrar en la capa de UI. Hay mucho que hablar de interfaces, obviamente, si estamos trabajando en una plataforma que prima la interfaz y la interacción con el usuario. Y, por tanto, aquí hay mucho de lo que hablar. Así que vamos a dedicar una sesión exclusiva para ello. Veremos cuál es la arquitectura más recomendable a nivel de UI, dónde tenemos que poner la lógica de negocio, cómo nos comunicamos entre la interfaz y esa lógica de negocio, cuáles son las distintas formas de modelar el estado con el que luego nos vamos a comunicar con la UI y también cómo hacer que esa interacción sea lo más eficiente posible. El tercer vídeo ocurrirá el viernes 3 de marzo, donde vamos a tratar sobre arquitecturas más en profundidad. Y, en particular, vamos a ver las capas de datos y de dominio. Y vamos a terminar de estructurar todo nuestro código para que esté el lo más organizado posible. Vamos a ver aquí ya conceptos que incluso algunas empresas de mediano y gran tamaño no están utilizando todavía y que te van a dar un nivel de calidad muy superior al de la mayoría de programadores. Aquí vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos en cuanto a arquitectura y cuál es la arquitectura que nos proponen en las guías oficiales de Android. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a entender que todavía nos queda por dar unos cuantos pasos más allá para poder hacer una arquitectura lo más escalable posible. Hay ciertos conceptos que en las guías de arquitectura de Android no se nos explican, pero que nos van a ayudar mucho a independizarnos de elementos externos, como pueden ser librerías de terceros, el framework... Y todo esto es lo que vamos a estar viendo. Si quieres aprender cualquier cosa sobre arquitecturas Android, vente a este directo porque va a ser vital. Y, por último, pasaremos al cuarto vídeo, que será el lunes 6 de marzo. Volveremos a las 4 de la tarde y estoy seguro de que muchos de vosotros estaréis esperando con ansia este vídeo, porque aquí vamos a hablar sobre testing. Ahora que tenemos una arquitectura perfectamente preparada para poder ser testeada, vamos a hacer nuestros primeros tests y ver cómo funcionan los tests unitarios. Obviamente no vamos a poder entrar en todos los tipos de tests que existen, pero con la base que tenemos sí que vas a poder empezar a crear tus primeros tests unitarios para que empieces a tomar soltura con el sistema de testing de Android. Y también para que veas por qué tiene sentido esa complejidad que hemos ido añadiendo a la arquitectura durante los vídeos anteriores. Veremos también que gracias a la arquitectura que hemos montado, podemos trabajar tanto con XML como con Jetpack Compose de forma indistinta, sin cambiar ni una sola línea de código a partir del ViewModel en adelante, solo modificando los ficheros de UI, vamos a poder trabajar indistintamente con las dos tecnologías. Además, en este último vídeo también te daré todos los detalles que queden por conocer sobre Architect Coders, la formación completa de 6 meses. Este es el bootcamp que te mencionaba sobre calidad de software, donde aprenderás todo esto que vamos a ver, pero obviamente en mucho más detalle y con mucha más ayuda por parte de nuestro equipo. Vas a tener un espacio en Discord específico para resolver día a día todas las preguntas que tengas con la formación. Tendremos tres sesiones en directo donde, entre otras cosas, vamos a formar grupos de trabajo en los que os propondremos ciertos temas, trabajaréis en equipo para solucionarlos y luego veremos las diferentes soluciones. También esta formación cuenta con dos sesiones individuales por persona conmigo e incluso si quieres podrás trabajar en equipo para desarrollar la aplicación que necesitarás para obtener el certificado de Architect Coders. Gracias a este trabajo en equipo hemos visto surgir muchas sinergias y muchos aprendizajes de la mano de cada uno de los miembros del equipo. La verdad que la gente que toma este camino disfruta muchísimo de la formación porque aprende un montón de sus compañeros y compañeras de trabajo. Así que no esperes más, si quieres estar en Architect Coders Lite, apúntate de forma gratuita, lo tienes en el primer comentario en la descripción y esto te dará acceso a la plataforma y a las guías gratuitas que te comenté anteriormente. Vas a tener cuatro guías, la primera de ellas sobre los principios SOLID ya la tienes abierta y durante los siguientes vídeos iremos abriendo las siguientes guías para que puedas descargártelas también. Te pedimos también que desde ya reserves el tiempo para esas sesiones en directo que calculamos que serán de una duración de unas dos o tres horas y que va a ser la mejor forma de sacarle partido a esta formación gratuita. Así que sin más, me despido. Espero contar contigo en la formación de Architect Coders Lite y que nos veamos muy pronto. ¡Un abrazo!